Quien explica la historia política de la humanidad de la mejor manera posible fue Rousseau. Juan Jacob Rousseau, francés, conocido por todos, no hace falta que explique quién es Rousseau. Y escribió una obra en donde relató un hecho imaginario, que fue el contrato social. La obra tiene cuatro o cinco hojas. Relató un hecho imaginario, el contrato social. Y él dice que los hombres en las cavernas eran libres e iguales. Y que era un estado de libertad absoluto. Sin embargo, esa libertad absoluta tornó imposible la convivencia porque terminó, en definitiva, en una lucha de todos contra todos y en la justicia por propia mano. Vos me robabas un hueso a mí, yo iba, te infringía una herida cortante con una piedra filosa. Y entonces los familiares tuyos venían y se vengaban de mí. Y entonces los familiares míos se vengaban. Y en definitiva, era una lucha de todos contra todos, donde había que poner orden. Y por eso los hombres se reunieron, los hombres de las cavernas, se reunieron un día y firmaron un contrato que él llamó contrato social. Y en ese contrato social, dice Rousseau, establecieron que de la puerta de la caverna para afuera, el estado tenía poder de regular lo que ocurría. Y de la puerta de la caverna para adentro, era el ámbito privado del hombre y él ahí podía hacer lo que quería. La filosofía del derecho posterior a Rousseau, completó este concepto y dirimió lo que es interés público de interés privado. O sea, no importa dónde se comete el hecho, si de la puerta de la caverna para adentro o para afuera. Lo que importa es el interés que afecta el hecho. Si el hecho, si el acto de una persona afecta el interés público o no. Entonces, si vos me decís, Javier Millán es homosexual, ¿y en qué puede afectar eso el interés público? En nada. Entonces, sea cierto o no sea cierto, la persona que lo publica y hace pública una conducta de ese tipo, necesariamente tiene el ánimo o tiene la finalidad de injuriar. Es lo que yo sostengo. Ahora bien, si el acto público es distinto, porque si dice aquel señor comete determinados delitos, por ejemplo, corrupción de menores, eso es otra cosa porque la sociedad tiene interés en que se descubran los delitos y en que no existan actos delictuales. Y entonces, un periodista, un ciudadano o quien fuere, puede publicar, puede advertir con su publicación a la sociedad, miren, acá está pasando esto, Javier Millán le está cometiendo delitos. Porque hay un interés público en juego. Ahora, decir que una persona es loca, que una persona es homosexual, que una persona tiene prácticas que pueden estar reñidas con lo que aparece como moral pública, si eso no tiene un interés social detrás, es realmente un acto injuriante y está penado por la ley como delito en primer lugar y sin duda, en cualquier caso, es un hecho que va a dar lugar a acciones civiles cuantiosas, porque hay un daño y perjuicio notorio. Especia de bullying social. Ajá. Porque es reírnos entre todos de la miseria ajena, porque el hombre no solo tiene derecho a hacer como quiere, sino que si por ahí tiene un gusto determinado que al resto de la sociedad le cae éticamente incorrecto, no eso no nos da derecho a nosotros a reírnos del pobre tipo o de la pobre tipa, sobre todo cuando no hay un interés social que pueda justificar una conducta de ese tipo. ¿Me explico?